El sueño de 1.400 estudiantes en Santa Rosa de Cabal se hizo realidad. La nueva institución educativa Francisco José de Caldas, sede de San Luis Gonzaga, ya se terminó y sus estudiantes están de nuevo en las aulas. Me encanta el colegio, me encanta que sea tan grande. También me gustó que se preocuparon por los niños que tienen discapacidad, entonces pusieron un ascensor. Me gusta que está bien iluminado, tiene varios patios. Está muy bonito, pues la escuela está muy grande, tiene muchos salones, tiene biblioteca para que nosotros podamos leer y pues gracias a Dios ya podemos tener nuestra escuela. Después de tres años y medio de haber estado en un lugar diferente, poder decir ya tenemos nuestra escuela, eso fue como un sueño lejano que se hizo realidad y nos hace sentir muy felices y satisfechas de esta obra tan maravillosa. También entregamos las obras de ampliación y renovación del Colegio Técnico Santa Rosa de Cabal, sede tecnológico, que beneficiará a más de 900 estudiantes. Un motivo de orgullo muy grande, realmente nos sentimos beneficiados por las ventajas que esta obra trajo, no solamente es un comedor sino que es un auditorio. Muy buenos resultados, realmente es un lugar muy espacioso, muy bonito y como lo dije al principio nos sentimos orgullosos de tener nuestra institución. Dos obras de infraestructura educativa en Santa Rosa de Cabal que hacen parte de los 212 colegios nuevos o ampliados entregados hasta la fecha en todo el país. En Colombia, la educación es equidad.